Música 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 Que llenaré, llenaré de besos Cuando consigan bien en este amor Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este corazón Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este amor Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este corazón Cuando habitud, me sonríes y yo Pensando por dentro Sé que te gusto también Pero esto va adentro Y yo lo sé Estamos esperando para ser Cuando recorrer a mi lado Cuando recorrer a mi lado Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Que llenaré de besos Cuando consigan bien en este corazón Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este amor Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este corazón Que llenaré, que llenaré de besos Cuando consigan bien en este corazón